¿Qué tal? Buen día. Bueno, mi nombre es Gisela, yo soy trabajadora social. Nosotras somos parte del servicio local de Paso del Rey. Somos un equipo interdisciplinario y estamos con el resto de las compañeras, que también son de los servicios locales. Somos trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas. Un poco la idea es contar que estamos atravesando distintos conflictos que son de larga data, desde que estamos en los servicios. Entre ellos, bueno, las condiciones laborales que tienen que ver con la infraestructura de la sede donde atendemos. ¿Dónde atenden ustedes específicamente? Nosotros estamos descentralizados en salas. Bueno, igual venimos a representar a todos los servicios locales. Somos seis servicios locales en total en Moreno. Hay tres servicios que no tienen sede actualmente. Bueno, en realidad tres tienen sede, dos no. Somos cinco servicios locales. ¿Están desperdigados en territorio? Claro. Los servicios locales están descentralizados en distintas zonas de Moreno. Estamos nosotras que estamos en Paso del Rey, está Trujú, está Moreno Norte, servicio local Moreno Sur, cuartel Quinto y Álvarez Larreja. Estamos hablando de cuántos trabajadores aproximadamente? ¿Cuarenta? Tenemos cuarenta trabajadores. O sea, hay profesionales y administrativos también. Y eso imploma cuarenta. Exactamente, sí. Son muy pocos para... Sí, hubo un vaciamiento este último tiempo, estos últimos años. Muchos compañeros, compañeras se han ido del trabajo por, bueno, todos estos conflictos que se vienen dando, la falta de respuestas. Sí, también, digo, sumado a la contratación que tenemos siendo trabajadoras, ¿no? Digo, algunas trabajadoras son monotributistas, digo, profesionales, claro. Mucha precarización, digo, somos profesionales que son monotributistas, digo, algunas con planta transitoria y algunas que ya venimos con una planta permanente. Digo, pero en esas condiciones estamos todas, digo, la mayoría somos mujeres. Y, bueno, las condiciones y la precarización se van aumentando, digo, porque nos quieren aumentar la carga horaria, digo, nuestras jornadas laborales que terminan muchos días sin tener un horario fijo, digo, porque... Justamente eso te iba a preguntar. ¿Qué carga horaria tienes, digo? No tenemos una carga horaria porque las situaciones son sumamente sensibles, digamos. Nosotros trabajamos con la vulneración de derechos hacia niños, niñas y adolescentes y la realidad es que no tenemos un horario de regreso a nuestras casas. Estamos, obviamente, comprometidas y comprometidos en nuestro trabajo, en nuestra tarea diaria y muchas veces nos hemos ido de madrugada, nos hemos vuelto de madrugada a nuestras casas, algunas compañeras se han quedado a dormir muchas veces en los servicios acompañando a los niños. Entonces no hay un horario y eso es lo que entendemos que no contemplan al menos las autoridades. Nos exigen una sobrecarga horaria mucho mayor y es real esto, de que no son acordes los sueldos en ningún lado, pero más en nosotros. ¿Cuántos poblan en promedio? Sobre todo aquellos que son monotributistas. Y los monotributistas actualmente 80, 70 mil pesos. ¿En estas condiciones? Sí, en las mismas, sí. Y los monotributistas hacen el mismo trabajo que los que son de planta, digamos, en los municipales. ¿Y una empleada de planta cuánto está cobrando? Y está entre 100, 120, dependiendo obviamente la antigüedad. ¿Las monotributistas? Porque tienen mucha rotación, digo, por esto de las condiciones laborales principalmente. Sí, claro. A ver, si te llaman a las 5 de la mañana, de un día domingo a cuarto y quinto, digo, eso justamente no contribuye a tener una carga laboral o una predisposición al trabajo buena. Sí, tal cual. Sí, obvio. Mismo digo esto, nosotras ingresamos a las oficinas a las 8 de la mañana, digo, y si volvemos a tomar una medida de abrigo, digo, que sucede y estamos a las 12 de la noche en un móvil en La Plata, digo, al otro día tenés que volver a la oficina a las 8 y seguir cumpliendo con los turnos, digo. Entonces, como eso es una exigencia que tenemos que no se ve valorizada por nuestras autoridades. Digo, a ver, claramente, y reitero lo que mencionaba antes, 40 personas para cubrir un territorio de 134 kilómetros cuadrados como es Moreno, y con las problemáticas que se van manifestando en distintas localidades, no es lo mismo, obviamente, Paso del Rey, que Cuarto del Quinto, o Francisco Álvarez, que Trujillo. Sí, hay territorios que tienen muchas más, mayores problemáticas, en realidad todo el territorio de Moreno, pero es real esto, hay zonas mucho más grandes también que otras, pero sí, la realidad es que hay un vaciamiento, somos muy pocos profesionales, son muy pocos los administrativos también. Quizás aclarar la parte de los compañeros administrativos y compañeras administrativas hacen también casi el mismo trabajo que los profesionales porque acompañan a los niños, acompañan los traslados, no solo hacen tareas administrativas. Y eso también es un reclamo que venimos pidiendo y, bueno, que se contemple en realidad el trabajo, que realmente los sueldos no alcanzan, no son acordes, muchos pagamos matrículas, nos perfeccionamos en esta área, estamos comprometidos con nuestra tarea, porque podríamos irnos a otros lugares y no, sostenemos los espacios. Y bueno, sin... Sí, amén de eso, Rodrigo, también la realidad que surge y que no hay que dejarla a un costado es que solo tres servicios locales tienen un lugar fijo, digamos, y no cumplen con las condiciones que debería de tener. Doy un ejemplo claro, vos cuando generás una entrevista o las compañeras generan una entrevista, los niños deberían de tener un lugar acorde donde estar mientras surge esa entrevista que muchas veces hablamos de problemáticas muy complejas. Entonces, esto no sucede. Amén de esto, por ejemplo, el servicio local de Trujoy funciona en la histórica delegación, en la parte de la terraza, donde tampoco las condiciones están dadas, donde tenés, por ejemplo, un hueco en esa terraza apenas con una tapa, donde cualquier chico puede caerse de ahí, digo, donde no funcionan los baños. Digo, es no solamente la tarea de las compañeras, sino también lo de edilicio. Pero lo que desemboca en esto también es esta idea de desarmar los equipos, entendiendo de parte del gobierno que ese desarme de los equipos va a generar mejor tarea. La verdad que nosotros entendemos que no, lo hemos planteado. También es cierto que hubo una mesa, una mesa donde se sentaron los trabajadores, los sindicatos y la Secretaría, en este caso de Desarrollo Comunitario. Los trabajadores han puesto todo para tratar de solucionar el conflicto y no llegar al paro, pero, bueno, en este caso la Secretaría, sobre todo en la última reunión, no ha traído respuestas claras. Digamos, hubo un ofrecimiento de parte de los trabajadores en torno a la carga horaria. Los que plantearon es que no era posible. Y, digamos, modificar esta carga horaria hoy, digo, después de tres años de gestión, la verdad que afecta a los intereses de los trabajadores, no solo de la comunidad. Si uno se pone a pensar en el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, es clarísimo. Esta rotación o cambio de equipos plantea que, por ejemplo, haya compañeras que tengan que salir, estando en Trujuy, que tengan que salir a paso del rey y demás, generándole más gastos, digamos, generándole cambiar su forma de vida. La gran mayoría son cabeza de familia, atienden a sus niños también. Entonces, digo, genera un combo que termina y desemboca en este paro de 24 horas. Esperamos que esto sea un llamado de atención para el Ejecutivo, en este caso para la Secretaría, y que vuelva a reunir la mesa, porque en la última no había dado ningún tipo de día, ni una intención de seguir con la mesa. Entonces, esperamos que este paro genere que nos sentemos nuevamente con los trabajadores y el sindicato, y obviamente avancemos en algo que pueda unificar el criterio y que podamos llegar a esos niños y niñas y jóvenes y juventudes vulneradas, ¿no es cierto? Perdón, hay que aclarar algo acá. Cuando se empieza con las mesas de negociaciones, la idea del gobierno municipal vino a la mesa con la reestructuración de los equipos, del área, de por qué hay que estar esto, hay que hacer aquello. Pero nunca trajeron propuestas, y la propuesta que trajeron fueron siempre ni. Entonces, hoy la realidad era, cuando la reestructuración tiene que pasar por los trabajadores, o sea, que son los que trabajan, los que hacen el laburo y los que tienen que organizarse todos los días, con compañeras que a veces tienen que estar con un chico 12, 13, 14 horas, y un montón de cosas más que pasan que en realidad no lo vamos a poner arriba de la mesa porque cuando lo pusimos en las negociaciones le fuimos claros, pero siempre fue un ni, con una promesa de en abril recién tener gente nueva, que iban a entrar personas nuevas, que se iban a hacer reestructurados los edificios en un año, que iban a hacer un edificio nuevo en el Abasto, otro edificio nuevo en Álvarez. Todas promesas, pero de acá al tiempo, y el tiempo de los compañeros hoy. Y hay que aclarar algo que los compañeros no lo dijeron. Las 40 horas no es un aumento salarial. Las 40 horas no es un aumento salarial. En el aumento salarial se discuten las paritarias. No, porque acá se lo dijimos a Noelia Sabela cuando participó en las reuniones, que las 40 horas son dos horas más de los compañeros, no es que te están dando nada. Y no es aumento salarial. Quiero entender que después de esta medida de fuerza, que Néstor como gremio la tengo que felicitar a las compañeras porque fue muy buena la medida, estamos 80, 90% del paro, reflexiones, se sienten a la mesa de algo, pero con algo concreto. No queremos más Sanata de acá a meses. No, no queremos más eso. Queremos algo concreto. Perfecto. ¿Algo que quieras agregar, quizás? Yo quería agregar también, permiso. También a todo esto, obviamente a lo que comentaron las compañeras, que ya es mejor que nadie sabe la situación que están viviendo, como trabajadoras también que atienden a una población vulnerable, ellas también están siendo vulneradas en los derechos. O sea, desde el gobierno de Mariel Fernández se unera derechos, violenta hacia las compañeras que se organizan para reclamar, para tener un justo reclamo por las condiciones laborales. También es esto, están sufriendo la persecución laboral todo el tiempo, desde que plantearon los problemas. Nunca hubo un interés para solucionarlo. O sea, son 40 trabajadoras y trabajadores que simplemente están pidiendo poder trabajar mejor con una población vulnerable. El municipio la única manera que tiene es violentar, perseguir, amenazar, porque también hace esto de amenazar de que si se juntan, se organizan, van a recibir algún tipo de sanción. Entonces eso también dejarlo en claro, denunciar esto también, que del gobierno de Mariel Fernández, la secretaría de Noelia Saavedra, está sucediendo esto. Sí, por ahí agregar a lo que ella decía, que no solo la persecución o la vulneración la recibimos nosotras como trabajadoras, sino principalmente las familias con las que nosotras trabajamos. Digo, porque el generar las rotaciones en los equipos y los cambios estos de manera arbitraria, lo que genera es revictimizar a las familias y dejamos de tratar a los niños y a las niñas, a la población con las que nosotras trabajamos como sujetos de derechos, porque las problemáticas que se trabaja son muy sensibles, son situaciones de mucha vulneración y los exponemos a que revictimizen su situación por la cual están siendo acompañados por los equipos. ¡Gracias! ¡Gracias!